Vivió una joven exeliana de 21 años de edad y de inicial SSJCH la noche del 3 de diciembre cuando ella caminaba en el sector del Puente San Ramón y se dirigía hacia su vivienda ubicada en un barrio al noroeste de la ciudad, cuando fue emboscada por tres sujetos quienes la golpearon fuertemente y abusaron de ella. El hecho fue dado a conocer a las autoridades el mismo día quienes de inmediato iniciaron un trabajo investigativo para dar con el paradero de los autores. Pasaron tres días del hecho y la joven junto a su familia pedían justicia sin embargo desde 6 de diciembre agentes policiales lograron la captura de dos sujetos habitantes del barrio Rosario Murillo mismo lugar que habita la víctima quienes se presume son los responsables de haber golpeado y violado a la joven. Se logró la detención de dos de los presuntos autores de este delito siendo estos los siguientes Henry Antonio Hernández de 26 años de edad detenido Marlon Leonel Hernández García de 24 años de edad y un tercero que aún está sin detener y en las próximas horas la Policía Nacional una vez que se ejecute la detención de este elemento también va a ser presentado a como vamos a presentarle hoy a los presuntos autores ya mencionados. Durante la detención los agentes policiales lograron ocupar algunas pruebas sobre la posible participación de los sujetos en este hecho. También la Policía Nacional ha ocupado algunas evidencias como son las prendas de vestir de la víctima y todos los actos de investigación que se han realizado hasta el momento. Henry Antonio Hernández y Marlon Leonel Hernández fueron presentados ante los medios de comunicación y no brindaron declaraciones. También fueron presentados a la víctima para que realizara el reconocimiento. Ya estos elementos fueron, se realizó todas las diligencias respectivas como el reconocimiento y en las próximas horas va a estar siendo remitido el expediente al Ministerio Público para su debido proceso. Este hecho ha concernado a la ciudadanía esteliana pues la joven madre de 21 años regresaba de trabajar cuando se encontró con esta terrible escena que marcará su vida para siempre. Los pobladores piden a las autoridades mayor presencia en la zona para evitar este tipo de casos y que sigan afectando a la población. La Policía Nacional aún continúa trabajando en este caso para dar con el paradero del tercer involucrado quien ya está circulado. Con imágenes de César Olivas les informó Jocelyn Solís.